Yo, ¿qué tal mi gente? Te habla Marcelo NC y a continuación tú vas a ver un poco de mí, de mi historia y de mi música. Bueno, un poco de mí, Marcelo NC, mi nombre, un ejemplo, viene de mi apellido. Yo me llamo, o sea, mi nombre es Jean Daniel Marcelino de los Ríos. En la escuela teníamos ese relajo de por los nombres y los apellidos, ¿sabes? Relajábano y eso, vaina. Entonces, un ejemplo, un pan amigo se llamaba Brian Paulino, le decía no, Pablo, por el apellido. Entonces a mí por Marcelo, por Marcelino, me decía Marcelo. Ahí se quita entonces la música. Yo quise ponerle NC porque en la música NC es, significa, o sea, en inglés es Master of Ceremony. No sé si me equivoqué ahí en inglés, pero para mí es bueno. R14 me ayuda ahí con la edición. NC significa Maestro de Ceremonia, o sea, eso es un NC, un NC en la música es un rapero, un, no sé yo, parte de la rama, parte de eso, y por eso lo hice. Nadie, ahí viene mi nombre, por eso es este servidor aquí, Marcelo NC. Bueno, música más reciente, la que más aceptaba el público por la situación que estaba pasando. Hice un freestyle que se llama Cuarentena. Entonces la gente se identificó, la gente lo compartió, salieron a la Focke Music y nada, matamos. Y eso es lo reciente. También antes de eso salió, me dio a conocer entre la gente que fue mueve, los primeros lembó después de ser solista, porque yo era anteriormente un dúo, entonces no había tirado de que es música comercial así. O sea, hablándote ya del dúo, del dúo, Marcelo NC, y el tremendo, era que se llamaba el dúo. Para mío, de por aquí mismo del barrio, comenzamos a hacer música, donde yo comencé ya a los 12 años, después de la escuela, yo comencé improvisando y eso, entonces, después de ahí nos juntábamos un día, dijimos, vamos a hacer música, y salió el dúo, Marcelo NC, el tremendo, y ahí hasta llegamos a firmar, por contrato de fiesta, con cervecería Presidente, y duramos como un mes y pico, yendo colmado, 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 andamos a los capitales enteros. O sea, ya, por cuestiones personales, nos dividimos, pero, de cora somos panos, ¿qué podemos hacer? ¿Me llevas bien? Sí, sí, somos muy bien, muy bien. Yo comencé mi carrera como solista, como ya, Marcelo NC, después de salirme del dúo, la decisión personal, o sea, después estuve en mi familia, tengo mis dos hijos, amo la música. Yo siempre estaba ahí haciendo música, pero nunca me puse en lleno, entonces vino, llegó a mí, a mí, el que me inspiró, dice, vamos a hacer música, que tú eres duro, tú eres esto, tú eres otro, pues R14 Fins, o sea, ustedes lo conocen así, pues yo lo conozco como Ricky. Entonces Ricky me dijo, vamos a hacer música, loco, vamos a ponernos esto, vamos a esto, y nada, y ahí estamos, y somos un equipo completo, ya, ya, R14 Fins, el colega 14, el bloque de fotografía, y toda esa gente son mío, a Neu Di Sonido, ya ese es mi equipo que yo elegí como familia, no como equipo. Mi productor, te hablo de mi productor, ese es mi hermano, mi loco, ese es mío, 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 ese estudiamos juntos en Guaricano, en mi escuela, en Huachiller lo hicimos juntos, o sea, en otro pulso, yo en otro, pero juntos. Y más que, más que, más que música, hay una mitad, hay, hay un lazo como familiar, porque su mamá me conoce, su hermana, toda su familia, eso no, más que, más que hermano. Mi productor es Gary, Gary Puyapese, el nombre se lo pusimos nosotros mismos en la escuela también, ya, ya está establecido, ya he estudiado, he estudiado música, cine y de todo, y gracias a Dios estamos ahí, el mío, Gary Puyapese, ¿qué te puedo decir? Philo Vocal Music, su compañía, fría, todo el tiempo. Bueno, yo tengo música, yo tengo mucha música, tengo mucha música escrita, o sea, nosotros somos un equipo, nosotros nos sentamos a escribir música, o sea, puede ser, no sentado, obligado, pero está por llamada, mira, que podemos cambiar, que podemos hacer, Linky me presenta un proyecto, yo le digo, sí, vamos a hacerlo, y hacemos música, pero la música, mi favorita, mi favorita, es Trapper, que la hice con el Dombi, el Dombi es de otro planeta, ese tipo de trabajo. Yo creo que la vaina dice, la mesa repleta de nubes, mujeres bailando en el tubo, ando con los puros, fumándome un puros, tú eres una rana, contigo me curó, te dimos la luz, y eras que estaba oscuro, no me hagas fronte de ti, que creas duro, existe el nivel, no pasa este muro, tú eres una rana, tú eres un samud, tú eres un guare, tú eres un guasón, tú y tu corón, hay depresión, cuidado si te mataste de la depresión, quitamos sopita con todo el sesón, dándolo palo, que lleva el bombón, mangamos una flor de la tron, con el flor de los niggas y vive en el brón, aquí te mochamos con él para detrás. Ese tema, ese tema, cuando la gente lo oye, dice, mierda, la cosa está de otro planeta, y malo, no entra el Dombi, está hablando inglés y vaina, tú sabes, es otra vaina. Yo digo, no, eso es. Otro tema que me gusta, que fue con el Dombi, y le hicimos también, un tema, un tema que no digo brega, porque estaba Tyron, Tyron vive en Nueva York, Tyron mandó la voz, lo hicimos, el video fue un caos, pero al final el R14 hizo su magia, el video Ty dice, no puedo llegar, el Marcelo en sí, featuring Dombi, y Tyron, dice, entro en el B de forma violenta, moné en mi cuenta, tú te das cuenta, no pago renta y tú te lamentas, rola en mi mano que cuesta 50, lo de mis dedos valieron 80, lo de mis cuello valieron 70, qué de tu vida, que tú te cuentas, tú estás avanzando en cámara lenta, andamos sin preocupaciones, y en el banco hay millones, ahora todos me copian, porque quieren ser mis clones, tenemos la tarjeta, para romper los verifones, tú no capas en esta liga, lo mejor es el que abandone, si te niveles, eso te duele, tengo mujeres tirando brasiles, mi coro en la muerte tenemos poderes, ten en este coro, sé que tú quieres, tú eres una rana, sufrir no puedes, nos recordamos tirando papeles, los días de semana, tan bueno, porque en tu boca me mire, y te es una serviega, ya, y por ahí se va, y ustedes saben, no puedes llegar, no es disponible en toda tu plataforma digital, ya, ya, bueno mi gente, con esta me despido, un servidor, Marcelo en sí, dispuesto siempre a, brindar lo mejor de mi, gracias a Easy Finns, Easy Music, y R14 Finns, y todo mi equipo de trabajo, gracias por, siempre estar ahí apoyándome, y, un mensaje para todos ustedes, quédense en casa, que eso es lo único que tenemos que hacer, y, vamos a salir de esta, con Dios mediante, hice una vaina que también, lo saqué del corazón, y es un mensaje, y yo quiero que ustedes también, interpreten eso, como un mensaje de, quédate en tu casa, dice, que como me siento, como un niño, que está en cuarentena, tal vez ya esté contento, que no tenga que ir a la escuela, que mire para un lado, a la cara de su abuela, que está llena de lágrimas, porque no es para la cena, wow que pena, lo que en mi país está pasando, hoy en día tanta gente, que no están comiendo, viviendo el día a día, y como no están trabajando, sin ir tan infectados, yo creo que ya van muriendo, y yo ando, en un mundo siempre he estado perdido, pero a pesar de todo, Dios lo tiene bendecido, mirando redes sociales, yo me siento el calor frío, pero eso no me quita, porque Dios siempre confío, ya, yo sé que todo esto va a acabar, que esto es un examen, que debemos de aprobar, quiero ir donde mis hijos, y que los pueda abrazar, sin el fucking temor, de que los pueda infectar, yo, ya, y a mis panas saludar, bro, yo sé que todo esto, va a cambiar, yo, así que ya sabes mi gente, Marcelo en sí, quédate en casa, ya. ¡Gracias!